Estamos en la recta final de esta contienda electoral 2012, en donde el miércoles es el fin del ejercicio, bueno no electoral, pero sí proselitista, de campaña, de diálogo, de propuestas, en fin, de lo que hemos vivido en estas últimas semanas y me parece intensa. En esta idea y en esta lógica es que saludo con mucho gusto esta tarde al candidato del Partido de la Revolución Democrática, PT y Movimiento Ciudadano, Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Mario, me da un gusto poder conversar contigo, mira, aprovecho tu espacio, el espacio de Pepe Cárdenas, tuyo Mario, para invitar, convocar a todos los ciudadanos al cierre de nuestra campaña. Vamos a cerrar el día 27, el miércoles próximo, desde las 4 de la tarde nos vamos a empezar a congregar en el Ángel de la Independencia y vamos a caminar hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Estoy haciendo este llamado a simpatizantes de nuestro movimiento y también a ciudadanos sin partido que están apoyando nuestra propuesta y que quieren un cambio verdadero. De modo que, repito, invito a todos para que estemos juntos en este cierre de campaña el día 27, miércoles a las 4 de la tarde en el Ángel de la Independencia. Vamos a cerrar fuerte porque el día 1 de julio va a ser un día histórico. Por la noche va a haber fiesta cívica nacional porque vamos los mexicanos a decidir por una transformación. Eso es lo que yo espero, Mario. Ese es el motivo de esta llamada. No te quito más tiempo. Andrés Manuel, yo sí quisiera tomar unos minutos de tu tiempo que sabemos que en este momento es cada vez más escaso, pero bueno, ya habíamos tenido oportunidad de platicar en esa ocasión en nuestro espacio, el fin de semana, cosa que te agradezco. Y ahora, en esta oportunidad que nos da la coyuntura, preguntarte si de aquella conversación al principio de las campañas, a este momento, que es el final, las cosas resultaron como esperabas en todos los sentidos. Es decir, la competencia y la contienda se dio como la previeron ustedes, hubo sorpresas, ha habido para ustedes asuntos que destacar y significar o, digamos, correspondió a las expectativas que tenían. Bueno, yo creo que fue como lo habíamos pensado, pero tendría que mejor, porque nos ha ido muy bien. La campaña se ha desarrollado de acuerdo a lo que definimos desde el principio, tres etapas, nos ha ido muy bien. No hemos cancelado un solo acto de campaña, nos hemos reunido con mucha gente, hemos llevado a cabo también encuentros con miembros de la sociedad civil, de las clases medias, del sector empresarial, con profesionistas. De modo que estamos muy contentos, tranquilos, seguros, de que nos va a ir muy bien a todos. He escuchado de tu parte, Andrés Manuel, en distintos eventos que han tenido en estas últimas horas, que no habrá un conflicto postelectoral, aunque hay quien le apuesta a ello. Mario, escucharlo de una vez de tu parte en toda la República Mexicana y en los Estados Unidos en radio y en televisión, porque yo he escuchado eso de tu parte. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Que no va a haber conflicto postelectoral, Mario. Nosotros somos responsables y tenemos una organización que va a cuidar los votos, que va a hacer valer la democracia. Inscribimos como nunca 450 mil ciudadanos que van a representarnos en las casillas, de modo que se van a cuidar los votos y va a ser el ciudadano, van a ser los mexicanos los que van a decidir y están muy claras las cosas. Ahora, ¿hay confianza de su parte, Andrés Manuel, en la ciudadanía? Porque al final de cuentas la ciudadanía es la que lleva a cabo la elección. Digamos, el IFE articula, pero es tan grande la operación que son los ciudadanos quienes llevan a cabo la elección. Tengo plena confianza. Mira, son dos opciones, dos alternativas, dos caminos. Una de dos. ¿Más de lo mismo o un cambio verdadero? Entonces la gente se está inclinando por el cambio verdadero. No quiero más de lo mismo que es más corrupción, más desempleo, más inseguridad, más violencia. Y a pesar de que últimamente se ha desatado la guerra sucia en mi contra, por el nerviosismo que tienen mis adversarios, pues la gente ya no tiene miedo. Quiere que las cosas realmente cambien y mejoren en nuestro país. Aprovechando esta... Tengo encuestas, Mario, en donde estamos arriba, muy contrario de lo que se difunde. No quiero tampoco cuestionar esas otras encuestas. Son parte de la propaganda. Ahora, pero estamos bien, de buenas. Te diría que nos ayudó mucho el movimiento de los jóvenes. A partir de ahí empezaron a cambiar las cosas de manera muy favorable. Aprovechando a Andrés Manuel. Los jóvenes fue como un despertador, Mario, de conciencia. Por eso también aprovecho para invitar a todos los jóvenes que nos acompañen en el cierre. Vamos a estar todos. Y los jóvenes son fundamentales. Es un movimiento nuevo, limpio, fresco, creativo, ejemplar. Eso es lo que puedo decir. Y los convoco a todos los jóvenes para que nos acompañen el día del cierre. Aprovechando esta oportunidad, Andrés Manuel, y esta convocatoria el próximo miércoles en el Zócalo. Y además que retomaré esta entrevista y vamos a platicar el fin de semana. Si gustas lo hacemos, pero si no, retomo esta charla contigo, Andrés Manuel. Preguntarte o pedirte que en esta ocasión te dirijas a los indecisos, a aquellos que por algún temor o desconfianza quizá no han mirado con mayor determinación esta posibilidad que representas tú, el PT, el PRD y Movimiento Ciudadano. Mira Mario, lo único que puede impedir que haya un cambio verdadero en beneficio de la mayoría de los mexicanos es la desinformación y el miedo al cambio. Entonces, ¿qué les digo a quienes todavía no deciden? Primero, que tengan confianza que va a ser un cambio tranquilo, ordenado, sin conflicto. Que van a cambiar las cosas sin que haya afectación a nadie, al contrario. Primero, va a ser para bien de todos. Yo voy a actuar de manera responsable, voy a gobernar para todos, voy a garantizar las libertades a todos, voy a gobernar para ricos y pobres, voy a gobernar para los que viven en el campo, los que viven en la ciudad, voy a gobernar para todas las clases sociales, para creyentes y no creyentes. Y voy a gobernar para simpatizantes de nuestro movimiento y también para nuestros adversarios, que van a tener libertad, no vamos a perseguir a nadie, no queremos venganza, buscamos justicia. Entonces, que tengan esa seguridad, soy un hombre de palabra, sé la responsabilidad que tengo, vamos a lograr la transformación por el camino de la concordia. Y va a ser para bien de todos los mexicanos y que me tengan confianza, llevo ya muchos años luchando, tengo principios, tengo ideales, me guían tres principios básicos. No mentir, no traicionar y no robar. Y yo le diría a la gente que todavía no se decide, que no se pierda esta oportunidad, que posiblemente no se nos vuelva a presentar. Que tenemos que sacar a México de esta grave crisis económica, de esta grave crisis de libertad social y de esta crisis de inseguridad y de violencia. Así que me comprometo a serenar al país. Fui jefe de gobierno en la Ciudad de México y ahí están los resultados. Pero hay un dato que puede ayudarle a los indecisos a tomar una decisión. Mira, en todas las encuestas del Distrito Federal llevo 20 puntos de ventaja en el Distrito Federal y ahí goberné en la Ciudad de México. Si yo hubiese actuado mal como gobernante de la Ciudad de México, no tendría yo esa amplia ventaja. Otro dato, la Ciudad de México es de las ciudades más seguras del país. Desde luego, no es mérito solo mío. Es mérito de quienes han gobernado en los últimos tiempos en el Distrito Federal, pero sí es un proyecto que ya se aplicó en el Distrito Federal, que ha dado resultados y que queremos extender, aplicar a todo el país. En lo económico, porque lo que hice cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, por ejemplo, para rehabilitar el Paseo de la Reforma, Alameda, Centro Histórico, lo hicimos con la participación de la iniciativa privada. Por cada peso que invirtió el gobierno de la ciudad, la iniciativa privada invirtió 25 pesos. Y así es como quiero impulsar el desarrollo del país, con mezcla de recursos, utilizando los tres motores de la economía, el sector público, el sector privado, el sector social, que les digo también a los que están indecisos, que no soy Chávez, que no soy un peligro para México, que lo que busco junto con muchos otros mexicanos es sacar adelante a nuestro país. También les digo, no van a haber expropiaciones de bienes, no necesitamos quitarle a los ricos para darle a los pobres. Lo que propongo es que el presupuesto, que es dinero de todos, se maneje con honradez y se distribuya con justicia. Mi propuesta principal es terminar con la corrupción que impera en el país. Hoy en la mañana hice una invitación a Manuel Cloutier para que sea el contralor ciudadano en contra de la corrupción gubernamental. Me acepto ya, Manuel Cloutier va a ser contralor, él va a estar pendiente de que no haya corrupción en el gobierno. Vamos a limpiar de corrupción el gobierno de arriba hacia abajo, como se limpia en las instaleras, y así vamos a financiar el desarrollo. Pues Andrés, Mario, yo solo quería convocar... No, pero muchísimas gracias, para el miércoles 27, ¿no? A las 4 de la tarde en El Ángel, en la independencia, estoy llegando... A las 4 en El Ángel. Y ahora estás llegando a Cuernavaca, tendrás cierre en Morelos. Estoy cerrando, en Morelos estuvimos al mediodía, en Acapulco nos fue muy bien, nos está yendo muy bien, Mario, en todos lados. Bien. Pues Andrés Manuel, yo agradezco el haber platicado contigo. Ahí déjales un saludo a los del fin de semana, voy a retomar la entrevista, porque luego ha sido un poco complicado. Un saludo a todos los que te escuchan el fin de semana. Ándale pues, Andrés Manuel. Hemos estado ahí contigo, y un saludo a todos los que nos están escuchando. Un saludo... Gracias. ...afectuoso. Adiós, adiós. Gracias, muy buenas tardes. 6 de la tarde con 41 minutos en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de la República por el PRDPT y Movimiento Ciudadano.